¿Qué voy a jugar? ¿Medio? ¿Support? ¡Jakiro está libre! Vamos a practicar para la guía del Yakiro. ¿Por qué el Hakiro está fuerte? Ok, yo tengo dos cabezas. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Efectivamente se vio la vida! Rascada de resorte el que le das al Tinker. Mucho se cura, pero es que tiene Holy Locker. Ya, las peleas ya son más pendejas ya. Y no podemos pushar por el Tinker. Puede moverse un poco a la derecha, creo que la puntita de mi delita no está centrada. No es un malo. Profe, ¿qué puedo hacer si tengo la pinca sueca? Dice que te rotas Que te rotas Luego no llores Y te voy a bañar No estoy llorando Ya me estás llegando A pero a tu c***ero Crespo del futuro No le dices nada yo El Crespo del futuro Haga justicia a Pepe Notas Profe Profesor hoy me estaba mirando mi potito Y pensé que podría ponerme medias de rayitas Para verme más bonito ante sus ojos Le gusta la idea o me tira caca Apenas me ve con firme por favor Ahora en Cristo Me encuentro ¿Val por favor? ¿Vale? 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 ¡No! ¡Beg! 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 ¡All Bede! ¡Spas! No le hacen nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!